Martín Guayabao 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 Él fue el que se raspo el coco, él fue el que se disfrazó el mujer Él fue el que bailó el baile de la pluma en casa del pato Rafael Él fue para saber, te lo diré, él fue para saber, después Él fue para saber, deja hasta donde Él fue para saber, ¡epa! Siempre que se tiró el pozo y después no hallaba como hacer Él fue para saber, yo no lo sé Están diciendo, dice la radio Y por la calle, a mí no me crean, lo dijeron ¡Guancho! Julio, ábrelo ojo, aunque te aconsej conoce tu mujer Julio, ábrelo ojo, aunque te aconsej conoce tu mujer Julio, ábrelo ojo, aunque te aconsej conoce tu mujer Julio, ábrelo ojo, aunque te aconsej conoce tu mujer Dicen que lo ven a entrar y se alarga la visita Cuentan que una mañanita lo vieron salir sudado Y como que le ha borrado un pedazo a la cuentica Julio, ábrelo ojo, aunque te aconsej conoce tu mujer Julio, ábrelo ojo, aunque te aconsej conoce tu mujer Julio, ábrelo ojo, aunque te aconsej conoce tu mujer Julio, ábrelo ojo, aunque te aconsej conoce tu mujer Que pico mi pajarito Por una papaya DJ compadre Que pico mi pajarito Ahí le mandé este saludo Ahí le mandé este saludo A todos mis seguidores Y a todas esas personas compadre Que han querido mis canciones Y a todas esas personas compadre Que han querido mis canciones Y de veras, muchas gracias, Colombia Y aquí me tienes con mucho gusto